Música Música Específicamente el centro de la conferencia es la enfermedad celíaca. Para que se vea en su magnitud cuál es la problemática de la enfermedad celíaca, el diagnóstico, cuáles son los condicionamientos que tienen los celíacos. Lo que ha hecho la Argentina en el estudio de esta enfermedad es uno de los países donde más se ha trabajado e investigado en enfermedad celíaca en los últimos 40 años. La gastroenterología y la pediatría, que son justamente los dos temas en los cuales yo estoy interesado, ha dado especialistas que han estudiado mucho el tema y han participado inclusive en la creación de sociedades internacionales, han sido pioneros, como es el caso de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, que nació de acá de la Argentina. Un poco la invitación que nos hizo la decana de bromatología, María Clara Belchiori, un poco para dar a conocer lo que se está haciendo desde el programa y un poco creo que viene muy bien a lo que son las jornadas de políticas y acuerdos intersectoriales, porque justamente el programa de enfermedad celíaca funciona de esa manera. Desde el Ministerio de Salud lo que estamos haciendo es llegar al diagnóstico oportunamente, para eso intentamos que este diagnóstico sea temprano. Hay las principales ciudades de la provincia, son las que ya están bajo programa en lo que tiene que ver con el diagnóstico completo de la enfermedad celíaca. Tenemos tanto el recurso humano como el recurso técnico en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, y ahora recientemente incorporado Concordia también, con su laboratorio y endoscopías también para hacer el diagnóstico allí. Además del diagnóstico, obviamente que el seguimiento de la enfermedad celíaca es también una prioridad y en eso, por eso es que justamente trabajamos de manera intersectorial para, uniéndonos con las ONGs que lo vienen haciendo ya hace mucho tiempo y tienen esto muchísima experiencia, poder compartir en lo que es el seguimiento. Por eso justamente creemos que el trabajo del Estado, que se hace partícipe en esto que tiene que ver con la detección y el tratamiento, el seguimiento del celíaco, no dejar de lado a las ONGs que lo venían haciendo hace mucho tiempo, sino sumarnos y en eso también obviamente las universidades. Al principio daré alguna introducción general de qué es el gluten, digamos cómo actúa el gluten en las masas, en la producción de pan, algunos datos de los últimos trabajos que hay en el tema y después les vamos a contar en qué hemos estado trabajando en estos últimos años en la Universidad de La Plata. Básicamente nuestra línea de productos para celíacos, primero trabajamos con masas para empanadas o tapas libres de gluten y después, bueno, ya estábamos más cancheros en el tema de las masas libres de gluten, empezamos con la parte de fideos, inclusive fideos secos, digamos las distintas posibilidades que hay. El tema de las tapas y tartas, digamos, eso fue una tesis, o sea, eso se terminó, es un trabajo cerrado, inclusive se presentó alguna patente por CONICETI en la Universidad y simplemente está, bueno, está publicado, así que no es ningún secreto como las hicimos tampoco, está abierto de que cualquiera lo pueda tomar. Es un gusto y realmente es un gusto trabajar con la Universidad y trabajar con gente que, como te decía recién, viene trabajando hace muchísimo tiempo en la detección y en el seguimiento del celíaco, por lo tanto es unir esfuerzos para un mismo fin. Yo sé que el tema de alimentos para celíacos es un tema de interés nacional, pero específicamente de la facultad, así que siempre es bueno estar en contacto con los otros que trabajan en las mismas cosas. Soy testigo del esfuerzo que están haciendo y la verdad, asombrado por la organización que tienen, estuve viendo los talleres de cocina, los esfuerzos editoriales que están haciendo junto con la editorial de la universidad, la relación con las asociaciones de celíacos, la difusión y todo el esfuerzo que están haciendo en relación a esta enfermedad. Es un verdadero ejemplo, la verdad que lo considero un ejemplo de esfuerzo y de idoneidad también, porque hay que saber hacer las cosas.